La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la creación de una Comisión de la Verdad para establecer responsabilidades en los hechos de violencia política que se han producido en Venezuela desde 1999 hasta ahora. La creación de esta comisión fue encargada personalmente por el presidente del país, Nicolás Maduro, que ha adelantado que algunos de los líderes opositores que han convocado manifestaciones contra el gobierno en los últimos meses irán a la cárcel al considerarlos responsables de los disturbios en que han desembocado estas marchas. La ley con la que se pone en marcha la comisión exige el deber de colaborar con este ente y someterse a sus decisiones a todas las personas e instituciones venezolanas y quien no lo cumpla será castigado por las leyes penales. El Parlamento Venezolano de mayoría opositora denunció ayer como un atropello a los derechos humanos la creación de esta comisión al considerar inaceptable que un órgano político se atribuya a funciones judiciales.